Sigue contigo, a las dos te digo, que esa negrita ahí se va conmigo Báilala pronto, porque después me la llevo Báilala pronto, porque después me la llevo El compañero que no me dijo a mí, que se la iba a bailar todita Después que sea hasta las dos te digo, ella se va conmigo Báilala pronto, porque después me la llevo Báilala pronto, porque después me la llevo Hay que tener dos compadre, se lo digo yo pa' que goce Hay que tener dos compadre, se lo digo yo Una de noche y otra de día compadre Hay que tener dos compadre, se lo digo yo Yo bailo con Inés y tú bailas con Doña Olga Hay que tener dos compadre, se lo digo yo ¡Volga! ¡Volga! Báilala. ¡Gracias! Música ¡Báilala pronto porque si no me la llevo! ¡Báilala pronto! Con eso dirigido por el maestro Manny Oquendo, el Grupo Libre de Nueva York para el Mundo. Muy buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Oriente Venezolano 6, 8 minutos. Gildre Carrillo, me acompaña en el control técnico Luis Felipe Roquet en la edición y el montaje. El licenciado Ramón Roquet Simosa, en la dirección de nuestra emisora. Como coproductores del espacio, los señorazos Víctor Prada Valles y Miguel Miguelacho Oviedo. Soy Gerardo Méndez Castillo y ya estamos en ZON. A través de Neo Espartana 105.5 FM, única y original. También a través de www.perlavisionradiotv.com. Gerardo Méndez Castillo en ZON. Una presentación publicitaria de Frigorífico Los Tabares. Frigorífico Los Tabares en la avenida Joaquín Maneiro, entrando a Pampatar Los Tabares en Carnes. Satisfacción total. Gracias también al consultorio odontológico GeoDent. GeoDent, tu consultorio odontológico en la calle Libertador en Santa Ana, municipio Gómez, subiendo la escalera. Cuidando tu salud bucal. GeoDent. Seis, nueve minutos. Recuerda, nuestros puntos de contacto ya están activados. Feliz comienzo laboral de semana. Feliz comienzo laboral de semana, señores y señoras. El 0426-988-5023 está a tu más entera disposición. Día de Santa Quincena. Como aman este día más de uno, ¿no? Hoy es 15 de septiembre de 2014. Sí, señor. 0426-988-5023. 0426-988-5023. Súmele volumen a esa tremenda descarga y cayéndole a palos a esos timbales el maestro Manioquendo. Manioquendo y su libre. Y de inmediato vamos a recordar este superclasicaso del año 73. Hace ya 41 años cuando se convirtieron al cristianismo evangélico los señores Ricardo Ray y Bobby Cruz en reconstrucción. Se llama esta producción discográfica. Allí está Vanidad de Vanidades, entre otros tantos éxitos que marcó un antes y un después en la carrera musical de esta dupla de antología salsera. Los fariseos. Pedían la sangre justa de Jesús, pedían que se soltase a Barrabás, este hombre es justo, en él no encuentro mal, Poncio Pilato tuvo que confesar. Si quieren les entrego a Barrabás, pero este hombre a nadie le hizo más. Los fariseos gritaban sin cesar, maten al justo, suelten a Barrabás. Es fuerte la Barrabás, pedían los fariseos, pedían la sangre del justo, escribían. Los fariseos. Poncio Pilato temía luchar con los fariseos porque eran tan feos. Música Mira, cuídate, mira, cuídate, mira, cuídate de la levadura que tienen los fariseos. Que suelten a Barrabá, que dirían los fariseos Si al justo nos respetaron, cuidante tu caballero Que suelten a Barrabá, que dirían los fariseos Prefieren a Barrabá, escribas y fariseos Que suelten a Barrabá, que dirían los fariseos Poncio Pilato se lavó sus manos por miedo a los fariseos Que suelten a Barrabá, que dirían los fariseos Piden la sangre del mundo, escribas y fariseos Que suelten a Barrabá, que dirían los fariseos Que suelten a Barrabá, que dirían los fariseos Agua ni ley Agua ni ley Santo Dios Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal Agua ni ley 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 Ey, Kitty Eleison, Gritty Eleison, no me metas a mi muña, que yo también me celebro A Juan Ile, A Juan Ile, Mai, Mai, A Juan Ile, A Juan Ile, Mai, Mai Oye, tu mundo reza que reza, porque se acaba la guerra, y eso no se va a acabar, eso será una rareza ¡Suscríbete! 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 Ay Dios mío, claro, báilala pronto porque si no te la quito 6, 21 minutos, seguimos esto es Gerardo Méndez Castillo en Son a través de Nevo Espartana 105.5 FM por acá nos escribían al 0426-988-5023 pidiéndonos precisamente ese tema con el que acabamos de complacer por acá nos colocan buenas tardes hermano el EGUA, canto de purificación y protección del pana Héctor Lavó con sabor de aguanile Elio Guilarte, el musicólogo de coche, Elio recuerda las vieiras aceptamos, de verdad no nos ponemos bravos aceptamos ese tipo de donativos para con el programa a esta hora 6, 21 minutos te hablamos de publicidad tenemos que hablarte de Frigorífico Los Tabares porque es el mejor frigorífico en la isla de Margarita Frigorífico Los Tabares tiene todo para tu parrilla tiene la mejor atención tiene el cafecito cordial por cuenta de la casa pero sobre todo tiene los mejores cortes en carnes la zona de autoservicio con todos los productos pues siempre frescos legumbres hortalizas aderezos y por supuesto la carnita para guisar el solomo de cuerito el carpacho de res las delicateses las exquisiteces las especialidades de la casa un enrollado de pollo de pavo la pulpa negra el muchacho redondo cuadrado en fin Frigorífico Los Tabares también para tu sopita el lagarto con hueso por ejemplo o para un oso buco para tu parrilla ni se diga una buena punta trasera entera piadita como tú la digas como tú la quieras morcillas chorizos el mixto con res y cerdo el de pollo los churrascos un tibón stick por ejemplo o un buen lomito el carbón para esa parrilla también lo tenemos recuerda que Frigorífico Los Tabares continúa con la super promoción para los amigos con ventas de parrilla para la compra de 10 kilos o más en tan solo 70 bolívares cada kilo el chorizo parrillero de tabares en tan solo 70 bolívares el kilo increíble Frigorífico Los Tabares en la avenida Joaquín Maneiro entrando a Pampatar en carnes satisfacción total y si de salud bucal se trata pues nada mejor que Geodent consultorio odontológico porque ahí están las manos expertas de los doctores Jonathan Indriago y Julie Miró esperando por ti para ofrecerte esa salud bucal que tanto necesitas odontología y ortodoncia pediátrica y para adultos blanqueamientos dentales prótesis fijas o removibles coronas tratamientos de conductos extracciones y por supuesto cirugías bucales recuerda que una sonrisa dice mucho sonríele a la vida gracias a Geodent tu consultorio odontológico donde aceptamos tu tarjeta de crédito y débito en horario corrido de 8 de la mañana a 5 de la tarde haz tu cita a través del 0295 872 5833 872 5833 en Santa Ana en la calle Libertador municipio Gómez subiendo la escalera ahí está Geodent tu consultorio odontológico avanzamos tremendo sobre todo para aquellos despechados el que termina la relación después de todo que nos dejamos llevar por la gente que ahora suele decir que lo siente nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo abuelos y nos dejamos llevar por la prisa y olvidamos aquella sonrisa de cuando todo era lindo y con ganas y funcionaba el amor en la cama y después de todo que roto el sentimiento para qué y por qué mi amor y por mí lo siento y después de todo que todo esa amargura y por qué nos dejamos llevar por las dudas cuando de veras no había ninguna o nos dejamos o nos dejamos por el odio de los que viven siempre siempre en un agobio y nos dejamos tender ese lazo que casi siempre conduce al fracaso y decidimos y decidimos cambiar nuestras vidas para vivirlas en nueva medida y después y después de todo que roto el sentimiento para qué y por qué y por qué mi amor y por mí lo siento y después y después de todo que todo todo esa amargura no se atormenten más que cada cual tiene su suplente ya no se atormenten todas las mujeres llevan un amor que no se olvida y viven en una mentira esto no lo arregla ni la barista Harry Potter tú de cama en cama y yo con el cerebro contado el amor que te tenía era dulce y verdadero pero se acabó mi cielo tú de cama en cama y yo con el cerebro contado pape el mejor de la salsa tú sabes así de refrescante tú de cama en cama y yo con el cerebro contado vete dile a ese que tu amor no me interesa yo te regalo con papel leito juega tú de cama en cama y yo con el cerebro dañado con el cerebro contado pero no me grites publicidad te invitamos a escuchar café un programa dirigido a personas como tú que buscan un cambio y un buen vivir café con Marta León de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana café negrito con lecho marrón el café sabe mejor con Marta León café el rey del tren delantero automotriz en la isla de Margarita hay tren líder en aire acondicionado vehicular y especialistas en reparaciones de bombas hidráulicas y cajetines de dirección estamos en la calle Lozada sector poblado al lado de motos en paire estás preparado para encontrar la casa de tus sueños buscas esa zona donde la seguridad y la tranquilidad de tu familia no sean solo palabra o tan solo buscas esa excelente inversión donde el valor de tu propiedad aumenta puedes encontrarla claro que sí Vienes Raíces en Orlando y Miami contacta a Mari Gardonio al correo o al número 001 407 625 6279 marivienesraíces arroba gmail.com o mginvestforyou arroba yahoo.com marivienesraíces con más de 15 años de experiencia y cientos de familias felices que lo avalan recuerda con Mari Real Estate la casa de tus sueños la haces realidad cuando uno lleva a Venezuela por dentro lo más importante es escuchar a la gente eso nos hace invertir y trabajar sin parar en Empresas Polar nos esforzamos en producir las marcas que la gente prefiere porque los venezolanos merecemos lo mejor Empresas Polar esfuerzo 100% hecho en Venezuela El Mundo del Amortiguador autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita único con centro de diagnóstico computarizado El Mundo del Amortiguador es distribuidor monroe para todo tipo de vehículos con técnicos especializados calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi al lado de MRW El Mundo del Amortiguador autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita Contáctanos por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartana 105.5 FM Público 35 años de salsa Ponle un vellón a la vellonera compay que quiero oír un periódico de ayer bella mujer salsa y control y así se compone un son Quisiera ver el mundo levantarse y bailar y olvidar aquellos temas que nos ponen a pensar debajo de llave y reja para no escucharlos más te digo pero ponle un vellón a la vellonera a la vellonera compay que quiero oír un periódico de ayer bella mujer salsa y control y así se compone un son ponle un vellón ponle un vellón a la vellonera que yo me siento sabroso pero que mira público oyente yo te digo que tú escuche rico trombón pa' ti mamá señores los 35 charlie garcía sopla chico 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 es chico chico ¡Gracias! 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 ¡Salsa! ¡Escucha, Colombia, Venezuela, Panamá! ¡A ti son 35 de Cuatamole! ¡Escucha! ¡Gracias! ¡En la zanza, se cortan! ¡N Ik zei! Yo le digo a mi gente que está agotando Que el orquesta Lebrón le está tocando Algo sencillo, algo movido Y bueno que está, baila conmigo ¡Oye, Medallos! Ele, l'ole, ele, l'ola Y ella pa'lante, que bueno está Vamos para Ferio, otra vez A celebrar el aniversario ¡Puerto Rico! ¡Soy de allí! Cogelo suave al ritmo De clave, la orquesta Lebrón Tiene la llave, invitación del son Montuno Levántate, men, y ponte duro Que gana, que gana, amigo, aguantó Que el son Montuno lo traigo yo ¡Edwin! ¿Cómo? Salsa y control, salsa y control Treinta y cinco aniversario A ver, María, que guajeo Lebrón Salsa y control, salsa y control Ange, goceíto, franquí, carlito Salsa y control, salsa y control Le digo en este adiversario Señores, Luisito, allá la otra cosa Salsa y control, salsa y control Con estos negros y esta tribu sabrosa Un honrón, salsa y control Pablito, te estás oyendo Mi homenaje pa' ti bien dulzón Salsa, 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 salsa Sabrosa mi salsa Salsa y control, salsa y control Salsa y control, salsa y control Que fe, que pera, me da aire y el lagrimal Para que sepa Sabrosura ¡Oh, salsa bonita! ¡Control, control, 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 control Señor sabroso y bonito Pa'l mundo entero le digo ahora La música en Puerto Rico Salsa y control, salsa y control, 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 control Pa' que la gente lo goce Yo le digo Señores, damas y caballeros Que brinque usted Porque son 35 años aniversario Solamente aquí Señores, salsa Salsa y nueces latadas Esta salsa yo le digo a todo el mundo Caballero, esta de bala Sabrosa 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 En la música Hay que Sabrosa Sabrosa Salsa Sabrosa Sal, 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 sal de la cueva, cua, 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 súbeme la maja de esa cortina, amiga Gildre, Luisito Ayala, sin negro no hay guaguancó, se nos fue lamentablemente Luisito Ayala, cuando estaba tomando un segundo aire en su carrera, sobre todo gracias a su incorporación con los hermanos Lebrón. 35 años disco bailable y salsa y control, ponle un vellón a la vellonera, 6. Y la gira de celebración de los 35 años en el país de los paisas, oye de verdad que fue en Cali en Buenaventura, fue una cosa apoteósica, como que se sabía que por ahí venía algo. Porque la cosa estuvo demasiado buena y poquito tiempo después se nos fue Luisito Ayala, lamentablemente. Recuerda el 0426-988-5023, 0426-988-5023. Por acá nos colocan saludos Gerardo, hace como un año conseguí por la red un disco que tenía hace mucho tiempo y había perdido, se trata de Yerba Bruja de Frank Ferrer. Es increíble que se conozca poco de este virtuosísimo puertorriqueño. Si tienes algo de eso por allí a mano, sería bueno que compartieras un fraternal abrazo y como siempre, gracias por compartir buena música. Gracias, amigo Ramón, por estar pendiente del espacio y a tanta gente que siempre está consecuente. Pegado de lunes a viernes a las 6 de la tarde, con los 105.5 FM de Neo Espartana. Y por supuesto con, diría el amigo Salvador García, la andaeta, el supersónico, con esta Salsiviris para los Melonsiviris. Seis y 42 minutos. Ya estamos buscando, ya estamos buscando algo aquí, a ver qué tenemos a mano de Frank Ferrer. Bueno, de esta producción que muchos la catalogan como la mejor, como la mejor producción de Frank Ferrer, vamos a compartir seguramente dos temas, porque de verdad es poco sonado. Incluso hay críticos que dicen que es el mejor LP de todos los tiempos. Ya esto es cuestión de criterios, pero sí, estamos hablando del año 76 aproximadamente, mediados de los años 70. Y bueno, vamos a compartir con ustedes, pero primero vamos a hablarles de publicidad. Tenemos que hablarte de Frigorífico Los Tabares, porque Frigorífico Los Tabares sin duda alguna es el mejor frigorífico en la isla de Margarita, que se los digo yo, háganme caso, se los recomiendo de corazón. Frigorífico Los Tabares es toda una institución, es tradición en cuanto a carne se refiere en la isla de Margarita. Frigorífico Los Tabares de Margarita, además, innova con el tiempo. Te ofrece la posibilidad de compartir más con los tuyos y de hacer tu pedido cómodamente a través de internet, www.frigoríficolostabares.com, o también llamándonos al 262-2141, 262-2141. Frigorífico Los Tabares, con los mejores cortes en carnes, aves, delicateses y exquisiteces, y por supuesto, una atención sin igual. Frigorífico Los Tabares, en la avenida Joaquín Maneiro, entrando a Pampatar en carnes, satisfacción total. También te ofrecemos la posibilidad de cuidar tu salud corporal, como visitando el consultorio odontológico Geodent. Geodent, tu consultorio odontológico para que pierdas esos kilitos de más, para que no regresen, para que no sufras de ese temido efecto yo-yo, y esos kilitos de más no vuelvan a ti. Recuperando, de verdad, la confianza, a través de la malla supralingual, de los tratamientos para perder peso. Muy fácil de colocar, muy fácil de retirar la malla supralingual. Y en Geodent, somos expertos en ello. De 5 a 10 kilos en tan solo 4 semanas. De 5 a 10 kilos en tan solo 4 semanas. Fácil de colocar, fácil de retirar. Te hacemos un seguimiento de manera semanal, te asesoramos nutricionalmente. Así que no tienes nada que perder, a menos que sea peso. En el consultorio odontológico Geodent, aceptamos tu tarjeta de crédito y débito. En la calle Libertador, en Santa Ana, municipio Gómez, pide tu cita. E infórmate mejor, llamando a la doctora Yuli Miró, al 0424-863-7647. 0424-863-7647. Queremos enviar un saludo a la buena amiga Leduannis Peroso, reportando sintonía desde el Zulia. Mira que molleja, mi arma, mi arma, sí señor Leduanni, mi amor. Por cierto, lástima que estás tan lejos, si no te vienes para Margarita y eliminas esos kilitos de más. Vamos a compartir buena música, vamos a compartir buena música de Frank Ferrer. Dos temas, como primero, son de altura, un temazo musicalmente hablando. Dos temas, como primero, son de altura, un temazo musicalmente hablando. Son de altura, es mi son, el que tanto te prometí, el del monte que vengo yo, es como tú morí y viví. Siendo tú la inspiración de este cantito seré de mí, siempre viva mi flor hermosa, caramba, hoy te cantamos a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! Ahora sí, con la calidad de audio que ustedes merecen luego de solventado el pequeño problemita técnico. Frank Ferrer, Son de Altura. 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 Allí, en este homenaje, bueno, Reinaldo Jorge participó en del dueño, en el timbal, Juancito Torres, bueno, una playa de estrellas. Y fue una histórica presentación definitivamente en el teatro Tapia, en el viejo San Juan de Puerto Rico, para, bueno, por supuesto, rendirle un tributo al creador del grupo Puerto Rico, que fue el promotor y músico Frank Ferrer, denominado un hombre, una nación y una época. Este, este homenaje. Y, bueno, fue algo antológico. Hubo uno de los temas, uno de los temas que más gustaron de aquella presentación y sobre todo de aquel disco que se editó a raíz de este concierto en el 2010. De una versión, por supuesto, versionando al propio mismísimo tema original de Frank Ferrer, que se llama Hemos Dicho Basta. Recuerden, para ubicarnos en el contexto, que Frank Ferrer fue un hombre siempre pro-boricua, siempre pro-boricua. Y aquí no estamos hablando de política. Con esto nos despedimos. Hemos Dicho Basta. Hasta luego. Gildre Carrillo, me acompaña en el Control Técnico. Soy Gerardo Méndez Castillo. Y los invito para mañana a las seis de la tarde. Chao. Ya son demasiados, ya la pasan mal. Hemos dicho basta y he echado a andar. Nadie en este mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a actuar. Porque en la juicia volverá a rezar. Hemos dicho basta y he echado a andar. Hemos dicho basta y he echado a andar. La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que hemos de tomar. Para que en la tierra haya libertad. Levanta la cabeza y no mirar atrás. Todo el mundo es nuestra nueva sociedad. Hemos dicho basta y he echado a andar. 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 Hasta basta y he echado a andar. Hemos dicho basta y he echado a andar. Hemos dicho basta y he echado a andar. Basta, basta, basta allá El hombre lo ha dicho basta, basta, basta allá Empezando a echar para adelante, basta, basta, basta allá El hombre lo ha dicho basta, 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 basta allá El estudiante ha dicho basta, 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 basta allá Basta, 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 basta allá De aquí en el son de Jarabdo Méndez Castillo Gracias por acompañarnos En Nuevo Espartana 2005 FM